Y ya estoy por acá para cerrar este programa como se debe, como les decía para mí diciembre es uno de mis meses favoritos, me encanta celebrar, me encanta ahora sí que acudir a todos estos eventos que se organizan tan tan divertidos, por ejemplo las posadas y la verdad es que a veces no sabemos qué ponernos, estoy segura que estas opciones te van a ayudar a escoger tu lugar. Y ya tenemos un look de volada y verte súper adorado. Vamos a platicar un poquito de las opciones ideales para todos los festejos que tengan ahora en diciembre desde posadas o cenas navideñas o cualquier festejo. Busqué looks que seguramente tienen en el closet, bastante básicos, con un toquecito elegante. Este es el primero y me encanta, es un total black look todo negro, pero aquí la pieza clave va a ser este trench en animal print. Ok, vamos a platicar un poquito de la gabardina, como les decía es bastante elegante la tela, tiene como un brillo muy sutil, es oversized, podrías agregar un cinturón, a mí me gusta así que fluya, tiene la solapa ancha, está súper súper cool. Si se fijan el estampado de leopardo, su característica es que tiene como este tono cafecito, pero mucho negro, entonces se ve súper bien. Con un cuello de tortuga, me lo han visto en muchísimos de mis looks porque es un básico, es como tener una camiseta negra tal cual, pero ahora pues los usamos con cuello alto, se ven súper fancy. Luego traemos unos leggings con textura de piel, la piel es sintética, se ven súper cool, si estoy ya súper floja de la parte de arriba, bueno, pues que el pantalón sea pegadito para equilibrar un poquito el look. Las botas, me encanta que tienen un poquitito tacón, vamos a jugar con otra textura que es el terciopelo que se usa muchísimo en invierno y terminan como en punta, comodísimas. Y ya saben que eso de las texturas me encanta, entonces remataremos con esta bolsa de charol, tiene un tamaño perfecto, la sal larga, la puedes usar como crossbody o así como la traigo en la mano, como tú quieras. Es un básico que te combina con todo y por el tamaño la puedes usar también a cualquier hora del día. Ahora que muchos de ustedes me van a decir, es que yo me quiero poner un vestidito, un vestido como invernal, porque el clima donde vivo está lindo y se ve súper bien también de noche. Estoy de acuerdo, vamos a buscar estos vestidos que parecen camisas largas, que son casuales, pero al mismo tiempo si eligen un estampado favorecedor y divertido, se ven súper cool de noche. Vean nada más este, tiene este tono café con negro, como café doradoso, líneas verticales que son las que debemos usar, porque recuerden que son las que nos estilizan y nos hacen ver más delgadas. Lo contrario de las horizontales. Y me gustó mucho que esta camisa larga tipo vestido tiene un cinto, tiene cinto de la misma tela, que va a hacerte un cuerpo mucho más, ahora sí que reloj de arena para resaltar tu cintura y dejar que lo demás en la camisa fluya. La altura es por debajo de la rodilla, que me parece súper elegante también, perfecta para sacar de noche, por supuesto. Aquí quise un calzado divertido y también que nunca falla, que son unas botas tipo cowboy, pero bastante sencillas, negras. El tacón es ancho, terminación en punta, llegan arriba del tobillo, se ven súper, súper lindas. Si hace mucho frío, ¿qué crees? Puedes agregar medias y se sigue viendo este look espectacular. Y la bolsa, que aquí sí es crossbody, queremos tener manos libres para hacer nuestras actividades, para detener el poncho, lo que sea. Y es pequeñita, tiene un tamaño súper coqueto para usar también de noche. Remataremos con un look vibrante. Ya saben que me encantan los colores y que no tenemos que estar solamente con tonos oscuros durante la temporada de invierno. Este color naranja tipo pumpkin me fascina. Está súper cool. Es un set como si fuera tweed, más o menos. Y bueno, es una camisa larga, es una como camisa tipo suéter, podríamos decir, porque es bastante calientita. Y unos pantalones flare exactamente de la misma textura. Como les decía, me parece un tejido hermoso, me encanta el color y vamos a agregar elementos invernales, pero que sigan resaltando. Por ejemplo, los zapatos. Seguimos con el animal print, que ya saben que yo soy súper, súper fan. Tienen en la punta este estampado y después son cafés por la parte de atrás, unos zapatos bicolor súper coquetos. Y después la bolsa más animal print, ¿por qué no? El asa me encanta, que es como una cadena. Y después esta bolsa dura, como de mosaicos, de animal print más grande. El print es mucho más cargado y mucho más llamativo. Puedes esconder el asa y usarla como clutch. Es un bolso que te va a servir para rematar todos tus looks con súper estampado. ¡Gracias!